La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo No sé si te busqué por soltado porque tal vez me equivoqué no quise hacerte mal Yo simplemente te necesité No, no pienso nunca te he hecho mentir Y yo cuando piste amarte lo sentí He equivocado, no sé que te amé Hoy en el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverme a enamorar, a enamorar, a enamorar No, no pienso nunca te he hecho mentir No, no pienso nunca te he hecho mentir